qué tal muy buenas a todos yo soy su amigo kaiser ventus y bienvenidos a este vídeo de sumos para mi cuenta mi bonita y estoy aquí vamos a hacer tiradas entre varios que son fox play y el buen ibiza vamos a tirar juntos 10 es no salga a todos por favor 6 de 6 2 mínimo mínimo este en ibiza que deseas solo quería decirles suerte y que nos salga al menos una y una éxitos en posiciones voy a subir un poco el volumen en el jueguito dame un segundito no 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 me deja nadie patrick no hay nadie para que vigiles nada más vale estoy ok 3 2 1 qué emoción qué emoción qué emoción qué emoción de momento un mosquito en rojo de momento no pinta bien Ok, primera multi y no saqué nada Oh, Shuna ¿En serio? ¿En serio que se le ayuda? Es Shuna, sí, sí ¿En serio, Shuna? Ah, qué suerte La multi en conjunto Ya la tiramos, así que Ahora cada uno tira por su cuenta Vale, vale Entonces Es que yo tengo que poner mi estilo Claro, a ver, segunda multi Tirar nomás La tirarte es La pocha, ¿no? Tirar, sí, sí, sí Tener fe Vamos a subir más a la música con copyright Copyright da suerte Segunda multi vacía Let's fucking root Tercera multi Vamos Vamos bien con esto Vamos, por favor Por favor Por favor Ojito, chat ¿Qué? ¿Hol? Hola, no Salió escándalo el papucho No Ojito, chat Sale dos rúbulos ¿Se viene? Ah, yo acabo de hacer full counter Tres multi vacías Tres multi vacías ¿Se remontó la multi vacía anterior? Cuarta ¿Se va a sacar una parte? Ganó, 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 ganó Muy bien, muy bien Aguado Loco, llevo tres multi vacías A ver, a ver Cuatro multi vacías, loco Tengo que... Vamos, vamos Un Monty Boy Salvaje ha aparecido Ustedes sigan Yo voy a comer una Una comidita de tensura A ver si me da suerte La comida de tensura de los años anteriores ya no se puede usar, wey ¿Cómo estás, Monty? ¿Cómo estás, Monty? Wey La comida de tensura de hace dos años Ya no se puede usar para el defeat de este año Si o si hay que ser comida nueva Porque se llama Se llama 2022 en la comida Está el ritmo, bro Solo el de los cuernitos El de Onimaru Que te regalaron En la primera vez 3 multi vacías O sea, 5 multi vacías ¿Vamos? Está trabajando mucho acá Equipen rojos, equipea Shuna Se que está multi Saqué a Shuna Bien Rojos, equipea Y nada Saqué a Shuna, gente Si Oh Bien Bien Una de las nuevas obtenidas Bien, bien, bien El pelo rosa La Shuna Exacto No a la Mini Ni la otra, exacto Pelos rojos, equipea Otra Otra Shuna Y una Una Merlin Equipo Me está dando un montón de monedas de plata Ok, literalmente llevo 7 multis Y nada más saqué ¿Toy algo? Ay, ojalá que no estén con seguro del... Animación de escanor, please Por favor Sería muy lindo Equipo no cosas que pegan Noo, noo Daño al arte Saqué al Rimuru, viejo Al Rimuru azul al que regalan, lo acabo de sacar en la Sobomol, wey Creo que haces hasta el final No No, casi al final Rimuru, bien Los Tobain Los Tobain, los Tobain No Podría quedarme en los tres Sí Yo sé que tú quieres seguir tirando, Pisa Countdown Ya Ok Casi el décimo Rimuru Verde Dije Rimuru Verde y saqué un verde Pero fue el Estarosa Estarosa y Rimuru Verde Let's go Entonces es Décima Multi Literalmente llegué a las 300 Saqué al Rimuru Verde Mille Ok, Dupe de Shun En las 300 me dio Dupe de Shun El Nimi se quedó calladito ¿Qué pasa si es Kipe? Kipe Ya veo, se vean Hasta ahora en 330 saqué Tres SCRs La Shunna Y los dos Rimuru Última Multi Por el momento Ya veremos que tal viene Kipe Chale, no salió nada Tengo la intención de tirar las dos rotaciones gente Soy capaz Soy capaz De tirar la de Diamantes ahora Y después la de la Multi Gratis que dan después de finalizar la segunda semana La tiro Solo ProCounta ProCounta Please ProCounta Se cuenta No lo conocen ProCounta Kipe Esto me tengo Que asegurar Me falta 1.000 De la cola Me falta 1.000 2.6 Animación de Escanor O mínimo estrellitas Con ProCounta O algo No Lilia verde Ya me estás haciendo enojar Esteban Mierda Por favor que me enseñen a seguirme cupes al primer lugar De que no quiero tener que intercambiar cupes del resto para sacarlo del glomuro Otra Shuna Otra Shuna Tengo Shuna ya 3d6 A ver si salgas más todavía Dame Dame la riguridad Por favor ¿Has salido? Quiero ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? Ok, estoy a 3 multis Queda asegurado las 600 A la 1.000 La voy a asegurar La 600 de la segunda reflexión Si es que no me sé Bueno, espero que les haya gustado este videito Suba Y nos vemos en el próximo video ¿Has salido? 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 ¿Has salido?